hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes y bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les traigo una receta que bueno en toda la historia de dana cupcakes no me había pasado algo similar llevo dos días y medio trabajando en esta receta pero bueno el vídeo creo que va a quedar muy muy interesante en fin hace algunas semanas una suscriptora del canal eleiza monreal si no mal recuerdo me pidió la receta de un pastel utilizando harina para hot cakes y jugo de piña entonces yo me puse a formular como siempre hice variaciones utilicé de todo tipo de piña piña en almíbar mermelada de piña piña natural piña congelada y no me quedaba ese pastel así es que la receta que les traigo es una receta utilizando harina regular pero pueden variar esa harina regular por harina para hot cakes exactamente la misma cantidad simplemente ya no vamos a agregar polvo para hornear ni nada extra así de lleno las dos tazas y media en lugar de harina regular a harina para hot cakes y vamos a comparar los dos resultados yo les voy a presentar el proceso porque es exactamente el mismo de la receta que hice con harina regular y de verdad es que es impresionante como la química en la cocina actúa a mí eso me fascina de verdad que por favor espero que les guste mucho el vídeo es un vídeo ningún otro vídeo me había tomado tantas horas de trabajo y de ensayo pero aquí están los resultados para ustedes porque pues esto me dedico y de verdad es que me encanta hacer pruebas así es que yo no me alargo más y los dejo con los ingredientes para preparar este exquisito pastel de piña los ingredientes son tres huevos tres cuartos de taza de azúcar regular esto equivale a 160 gramos tres cuartos de taza de aceite vegetal esto equivale a 175 mililitros también podrían sustituir por mantequilla derretida dos tazas y media de harina de trigo o harina todo uso esto equivale a 280 gramos una cucharadita de polvo para hornear o 6 gramos una pizca de sal una taza de piña en cubitos en almíbar es importante que sea en almíbar si la utilizan natural corren el riesgo de que la masa se corte y que el pastel no les quede muy bien media taza del almíbar de la lata que vamos a utilizar y una cucharadita de vainilla en un bowl vamos a batir perfectamente los tres huevos junto con el azúcar por dos minutos con una batidora eléctrica en la velocidad más baja también lo pueden hacer a mano con un batidor globo simplemente les va a tomar un poquito más de tiempo vean esta es la textura que buscamos que quede un color bien pálido y una consistencia bien espumosa a esto vamos a agregar el chorrito de vainilla y el aceite vegetal pero el aceite lo vamos a ir agregando poco a poco en lo que batimos perfecto ahora vamos a agregar la mitad de harina junto con la sal y el polvo para hornear solamente la mitad vamos a mezclar pero primero lo hacemos con la batidora apagada para pues no batir de más y evitar que salga volando la harina y ya en este punto solamente damos una ligera batidita voy a agregar la mitad del almíbar mezclo de nuevo pero sin encender la batidora básicamente es como si lo estuviéramos haciendo con un batidor globo vean así nada más y agrego el resto de ingredientes secos hago exactamente lo mismo primero mezclo un poquito con las varillas apagadas vean y en este punto antes de prender la batidora agrego el resto de almíbar y bato solamente un poquito hasta incorporar y ya no ver grumos en la velocidad más baja y ya saben siempre hay que asegurarnos de ir raspando con una espátula para limpiar muy bien las paredes y asegurarnos que todo se está mezclando de una manera correcta y ya por último vamos a incorporar los trocitos de piña esto si lo hacemos con la espátula para que no se trocen tanto no desaparezcan sino más bien queden repartidos por todo este pastel perfecto ya que tenemos bien incorporado esto ahora si vamos por nuestro molde para poder llevar a hornear bien yo tengo un molde de 25 centímetros de diámetro por 7 de alto y lo tengo engrasado con aceite vegetal y en el fondo tengo un papel encerado vamos a poner nuestra mezcla y ahora si llevamos a un horno de 185 grados centígrados por aproximadamente unos 45 o 50 minutos recuerden que cada horno es distinto y también depende mucho la cocción del lugar de su ciudad donde estén preparando los postres y pasteles así es que por favor no se desesperen si ese tiempo no es suficiente simplemente pongan más tiempo y esténlo verificando el clásico sistema de insertar un cuchillo o un palillo y que salga limpio y seco es la mejor manera de saber cuando lo tenemos listo listo tenemos horneado este delicioso pastel vamos a dejar enfriar antes de desmoldar como ya es habitual para nosotros entre 10 y 15 minutos después pasamos una espátula por las orillas y se va a desmoldar perfecto no intenten desmoldar en este momento porque si no pueden romper el pastel listo panquecitos y este pastel queda como que muy esponjadito como que medio delicado ya pasé la espátula por los lados y ya me aseguré que se despegue del fondo lo que voy a hacer es el siguiente movimiento lo voy a voltear sobre la rejilla de esta manera con cuidado vean que bonito quedó voy a quitar el papel y de nuevo con mucho cuidado voy a voltear sobre el plato donde voy a presentar primero lo coloco y después giro igual firme pero con cuidado listo ahora si lo tenemos vamos a dejar enfriar por completo para poder poner un poquito de mermelada en la parte de arriba y después probar panquecitos el momento ha llegado como les comentaba al inicio del vídeo las dos recetas son exactamente iguales bajo el mismo proceso bajo los mismos ingredientes simplemente sustituyendo la harina regular por harina para hot cakes ya vieron el resultado del pastel con harina regular yo aquí tengo una rebanada del pastel con harina para hot cakes y vean es exactamente la misma cantidad la misma receta yo sé que ya soy bien repetitiva pero quiero que les quede bien claro que solamente modifique el tipo de harina y vean este es el resultado del pastel con harina normal es que vean ahí están par a la par es increíble es una rebanada del mismo tamaño simplemente vean la diferencia de la consistencia este se está hasta desmoronando vamos a la prueba porque eso también importa mucho a lo mejor no se ve muy bonito a lo mejor no queda con la mejor pinta pero si sabe delicioso pues porque no a ver vamos a probar primero el de harina con hot para hot cakes pues si queda bueno ¿saben qué? queda bueno y es particular todos los trocitos de piña se fueron hacia el fondo entonces podría ser como una versión de un pastel de un volteo de piña fácil no 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 es una mala idea y no queda para nada mal queda muy rico de hecho a ver veamos es que la esponjosidad de esto al panquecitos en mi humilde opinión si prefiero el de harina regular la textura es mucho más porosita más esponjosa por completo sabe a un pastel bien caserito lo que sí por lo mismo de que está tan vaporoso y esponjado podría pasar por un pastel un poquito seco no sé si me explico y por el contrario el de harina para hot cakes si tiene como esa textura más de un pastel húmedo eso es muy interesante y las piñas quedan como que bien repartidas en lo general queda más doradito y es que algo que me pasó en todas las recetas que hice con la harina para hot cakes es que subía un montón pero no tiene esa fuerza para contener todo ese gas que está formando por la reacción química de tanta acidez de la piña y de pronto como no está bien formulado cae entonces queda como aplastado vaya o sea van a ver que va a estar subiendo bonito 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 el tiempo de cocción también es mayor entonces tardó como 60 minutos en cocerse abrí el horno cayó y quedó aplastado pero si se logró cocer muy bien entonces la parte de arriba queda como tostadita como medio caramelito por los azúcares y lo de en medio queda como más denso y más húmedo en resumidas cuentas esta receta funciona para los dos tipos de harina para la harina regular y para la harina de hot cakes ustedes serán el mejor juez así es que por favor preparen las dos versiones y díganme sus comentarios porque de verdad es que lo necesito saber se los prometo se los prometo que llevo dos días y medio hoy les subo el vídeo es mediodía el vídeo tiene que estar listo a las seis de la tarde ahorita descargo los vídeos y me pongo a editar en frieguísima para poder tenerles este contenido que con tanto cariño con tanto cansancio les he preparado esta semana así es que si llegaron a este punto del vídeo si les gustó por favor denme un like suscríbanse compartan y sobre todo déjenme muchos comentarios eso me ayuda muchísimo recién se estrena el vídeo dejen sus comentarios abramos debate me encanta escucharlos y sobre todo de los que ya son bien expertos en la repostería déjenme aquí sus sugerencias y también qué es lo que quieren ver en el canal síganme en todos lados en todas las redes sociales como danacupcakes porque estoy subiendo contenido diverso a esto muchos tips de cocina y también chismecita muchas gracias por abrirme las puertas de su cocina para preparar estos deliciosos pasteles yo los espero la próxima semana con una receta más bye bye